Estimadas maestras, estimados maestros, me da un enorme gusto dirigirme a ustedes en esta que ya es nuestra octava y última sesión de Consejo Técnico Escolar, previo a que termine el ciclo el 28 de julio próximo. Ha sido un periodo especial, con muchos retos, tiempos de regreso presencial a las aulas, de diálogo permanente, para seguir avanzando juntas y juntos en la implementación de la nueva propuesta curricular que lleva paso firme gracias a su trabajo comprometido. Tienen mi reconocimiento sincero por su invaluable aporte en esta tarea y el esfuerzo que han acreditado día con día a lo largo de estos meses complejos para que sigamos llevando a buen puerto todos los objetivos que compartimos. Su compromiso con la educación rinde frutos, hace diferencia en la vida de millones de niñas y niños, así como de adolescentes, que están ahora en pleno desarrollo de sus procesos de aprendizaje y quienes, a pesar de la adversidad por la difícil pandemia que enfrentamos, han encontrado soporte en el magisterio para seguir adelante. Por eso nuestra insistencia en mantener caminos abiertos, flexibles y sensibles a la realidad que habitamos en cada territorio para garantizar igualdad de oportunidades educativas y horizontes incluyentes para una vida mejor de todas y de todos. Sin educación no hay justicia, sin educación no hay transformación. Sé muy bien toda la dedicación que han puesto en su labor docente para hacerla valer. Eso nos une y nos motiva. Estamos de su lado en esta convicción. Sabemos del intenso trabajo que realizaron en esta etapa compleja, tendiendo siempre la mano para no dejar caer a las y los estudiantes que nos necesitan, pero también para acompañar a madres y padres de familia. He seguido de cerca su entrega humana y profesional como maestras y maestros. Su constancia para que el regreso a clases presenciales fuera exitoso y mantenga todos los protocolos de salud para que las escuelas sean espacios seguros, con sana distancia y una comunidad cada vez más consciente de que si nos cuidamos, cuidamos a los demás. Nos reencontramos por fin en el aula, pero no bajamos la guardia en la prevención responsable para mitigar cualquier contagio de COVID-19, producto de un virus que poco a poco vamos superando en el país y en todo el mundo. Han sido muchos los retos que enfrentamos este año. El 30 de agosto de 2021 fue cuando reiniciamos las clases de manera presencial. Lo hicimos con diálogo y coordinación con el Magisterio y con las autoridades educativas de todas las entidades federativas. Con el acompañamiento permanente de la Secretaría de Salud, quien nos ayudó a guardar los tiempos adecuados y las medidas rigurosas para que el regreso a las escuelas fuera seguro. Abrimos así las escuelas con un proceso de transición, donde nunca obligamos a ninguna alumna o alumno a incorporarse de manera presencial hasta que sus familias estuvieran convencidas de ello. Siempre estuvo abierta la opción para utilizar alternativas a distancia que la Secretaría de Educación Pública ofreció para que quienes así lo decidieran pudieran trabajar en casa sin perder su proceso de aprendizaje. Poco a poco las escuelas se han llenado de vida otra vez. Y ahora que estamos en la recta final de este ciclo escolar, tenemos un altísimo porcentaje de alumnos y alumnas que toman sus clases de manera presencial, cara a cara, pero con todos los cuidados solicitados por la Autoridad de Salud. La pandemia nos ha dejado muchas enseñanzas. Quiero decirles que a pesar del prolongado cierre de trabajo presencial en las aulas, logramos mantener activa la inmensa mayoría de nuestra matrícula. Y pese a la adversidad, en el ciclo 2021-2022, la gran mayoría de quienes estaban inscritos o inscritas en 2021 siguieron en este 2022. La mayoría se quedó, pero no dejaremos atrás a nadie, bajo ninguna circunstancia. Por eso vamos a facilitar, convencer y acompañar el regreso a las aulas de todos y todas ustedes. Y para ello tenemos metodologías profesionales que vamos a implementar con su apoyo. Al inicio del ciclo 2021-2022, el sistema educativo mexicano observó una disminución de matrícula respecto al ciclo escolar anterior de 521 mil estudiantes, equivalentes al 1.5% frente al total de la matrícula. La mayor parte de esa disminución corresponde a la educación básica y en menor medida a educación media superior. En el caso de educación superior, me da mucho gusto informarles que para el ciclo escolar en curso no solo no hubo ninguna disminución de matrícula, sino que logramos un aumento considerable respecto al año pasado que equivale a 85 mil alumnos y alumnas adicionales, un incremento del 1.7% gracias al crecimiento de la matrícula. Queremos que todas y todos sigan adelante y para eso trabajamos. También estamos conscientes de que la complejidad que la educación a distancia afectó el aprendizaje óptimo de algunos saberes. Por eso tenemos que nivelar todo el conocimiento que no haya tenido arraigo suficiente en nuestras alumnas y alumnos, fortalecer los conocimientos. Ahí es precisamente donde ustedes son clave para identificar las áreas donde hay más que rescatar y recuperar de manera óptima aprendizajes en cada región, en cada comunidad. ¿Qué es lo que vamos a reforzar con mayor acento? Gracias a la valoración diagnóstica y formativa de sus alumnos que dará eficacia a la metodología para recuperar cualquier aprendizaje que no haya sido óptimo frente a los planes y programas de estudio. Tenemos método y un magisterio muy comprometido en este objetivo y la SEP va a darles todo el apoyo para cumplirla. Una acción esencial es la formación continua, una en donde se brindará tiempo suficiente y con apoyo especializado. Es un cambio muy importante, producto de una construcción colectiva en la que han participado 30 instituciones externas y dependencias gubernamentales, así como 7 unidades de la Secretaría. La realización de las 32 asambleas en las que miles de ustedes participaron. Nuestro plan privilegia a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes como centro de los procesos de enseñanza-aprendizaje, estrechando los lazos con la comunidad y el entorno y nos convoca a la reconstrucción del tejido escolar. En cuanto a los programas de estudio, se encuentran organizados por cuatro campos formativos que son articulados por siete ejes. Cada campo tiene contenidos que a su vez están conformados por diferentes diálogos que se profundizan según las progresiones de aprendizaje. El plan y programas de estudio representan una gran oportunidad para el enfoque humanista integral en la educación. Es el resultado de un gran trabajo profesional y horizontal que busca fortalecer la educación, hacerla valer como derecho en favor de nuestras alumnas y alumnos. El proceso está en marcha, no ha terminado, y en esta construcción colectiva sigue abierto a las observaciones, aportaciones, dudas y comentarios que se generen a lo largo del próximo ciclo escolar, donde pondremos en marcha un programa piloto que enriquecerá y dará los ajustes finales al planteamiento curricular. De igual forma, vamos a generar vínculos con ustedes a través de la formación continua a docentes y directivos. Por primera vez en la historia de educación en México, vamos a disponer de 35 días de formación para trabajar juntas y juntos a lo largo de un ciclo escolar porque queremos generar una preparación sólida para ustedes de cara al reto de implementar el nuevo plan y programas de forma generalizada en todas las escuelas del país en el ciclo escolar 2023-2024. El plan y programas de estudio 2022 para la educación básica entrará a partir del próximo ciclo escolar en un proceso inédito de construcción dinámica con ajustes constantes, porque el proceso educativo, ustedes lo saben muy bien, no es estático. Así, en esta sesión, buscamos avanzar en la estrategia nacional para promover trayectorias educativas continuas, completas y de excelencia. El objetivo es proporcionar a las y los docentes herramientas para que tengan condiciones de atender cuatro retos fundamentales que derivan de estos tiempos complejos de pandemia. Primero, el bajo logro educativo. Segundo, la pérdida de aprendizajes. Tercero, el abandono escolar. Y finalmente, el cuarto, las afectaciones socioemocionales de sus estudiantes derivados del COVID-19. También abordaremos el desarrollo de un protocolo de atención socioemocional para estudiantes de educación básica, que busca fomentar en las y los docentes capacidades para que desarrollen en sus alumnos habilidades socioemocionales, así como la promoción de metodologías innovadoras para promover la recuperación de aprendizajes y la mejora del logro educativo. Abordaremos también cómo construir, difundir y promover un sistema de alerta temprana para la prevención y atención de abandono escolar, así como el reforzamiento de la práctica docente en telesecundarias. Quiero decirles que privilegiando el bienestar de nuestros alumnos y alumnas y haciéndonos cargo del contexto de pandemia para el cierre de este ciclo escolar, hemos acordado acciones extraordinarias relativas a las evaluaciones de aprendizaje, las cuales buscan flexibilizar algunos aspectos de evaluación, pero al mismo tiempo garantizar la recuperación de cualquier aprendizaje que no haya tenido un desempeño esperado. Les invito a consultar el acuerdo en el Diario Oficial de la Federación que está próximo a emitirse. Como parte de este esfuerzo, del 5 al 15 de septiembre de 2022, será una valoración diagnóstica inicial formativa y solo para efecto de toma de decisiones sobre la mejora de aprendizaje de las niñas, los niños y adolescentes, y cinco meses después, del 1 al 10 de febrero, se realizará otra valoración para determinar los avances y de ser necesario tomar medidas para reforzar los conocimientos de nuestros alumnos. Compañeras y compañeros, te itero mi gratitud y amplio reconocimiento a nombre de la Secretaría de Educación Pública, que sea hoy una gran jornada de trabajo en este Consejo Técnico Escolar. Muchísimas gracias.